Hola YouTube, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Uy, ¿pensaron que el formato ya estaba recontragotado? No, claro que no. Pará, ¿ya te suscribiste al canal? Y dale like también al video. Vamos a hacer un Martín Movilero, pero un Martín Movilero totalmente diferente porque me reencuentro con un viejo amigo, un capo, uno muy divertido, uno que ya conoce ni mucho. Del otro lado, Martín. No, del otro. Ah, ¿qué haces? ¿Cómo andan? Te la recreíste. ¿Todo bien? Hay cosas que nunca cambian, ¿eh? Claro que no. Acá pusimos un dinero importante, ¿eh? La verdad que sí, la pusimos. ¿De dónde viene el dinero de estos videos? De las arcas. ¿De dónde? De la vieja política. De Falco. Escuchame, ¿querés dar una vueltita para mostrarnos tu look? A ver. Mirá. No estuvo tan fluida. Hilo dental. Ah, mirá. Hilo dental. Escúchame. Escúchame. Él es Salchi. ¿Cómo digo? Hola. Él es Salchi. ¿Y por qué no arrancás hablando vos y después me...? Vos venís de prepo. Aparezco. Él viene de prepo. Bien, perfecto. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien. Bueno, cuando no sé qué hacer, yo digo... Está bueno el video. ¿Querés hablar con una salchicha animada? No, está bien, está bien. La dejo porque... No, entonces no, Salchis. Bueno, me voy entonces. ¿Alguna vez hablaste con una salchicha animada? La verdad que no. Mirá. Hola, ¿qué tal, Luis? Para, no, Salchi. Bueno. Bueno, chau, Vero, un gusto. No quiso. La pifiamos con esto, ¿eh? Me parece que no funciona. Es que es raro de... Aparte, es raro el momento de... ¿Querés ver una salchicha? Metieron preso gente por decir eso. ¿El caso de Luis y K? Esto se llama Martín Movilero. Bien. Y hago las notas yo y un amigo imaginario, que es una salchicha animada. Muy bien. ¿La querés conocer? A ver, puede ser. Acá está. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Le querés preguntar algo, Salchi, Pablo? Con esto, comida favorita. La milanesa con fideo. Uh, esa está buena esa combinación. La sirven en algunos restaurantes, inclusive. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Vivo en restaurantes, pero la hago más en casa. ¿Alguna vez viste una salchicha de estas características? Nunca vi una salchicha así. ¿Querés decir algo más, Salchi, o te quedaste con esa? No, me quedé petrificado. Yo sé que suena raro lo que te voy a decir, pero es un embutido de 35 centímetros que tiene toda la onda. ¿Lo querés conocer? No. Vení, Salchi. Ah, no, no, no. Quedate, quedate, quedate. Ah, bueno, no, bueno. Bueno, la próxima será entonces. Bueno, que estés bien, Tamara. Igual. Feliz año. Igualmente. Nos vemos. Chau. Vení, Salchi. No sé cómo... Lo decís muy raro, Martín. ¿Qué querés que hagan? ¿Pero cómo digo que sos una salchicha? Pero mirá si viene un lungo de 3 metros y te dice, ¿querés ver un embutido de 35 centímetros? ¿Qué es esto, punk bros? Hola, Salchi, ¿cómo estás? Yo soy un robot. ¿Quieres hacerlo vos? Sí. Sí. ¿Alguna vez hablaste con un dibujito animado? No. Estoy probando cómo hacer para que aparezca. Casi. Está acá, es Salchi. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo andás? ¿Todo bien, Salchi? Sí. Ella es Julieta. ¿Cómo estás, Juli? Y es pastelera. ¡Qué bueno! Estamos muy bien, por suerte. Sí. ¿Querés saludar a Salchi? Hola, Salchi. Hola. De puñito. O el puño te quiere chocar. Ah, ahí. Ahí está. Anda a animarlo, eso. ¿Vos qué hacés? Yo soy modelo. ¿En serio? En un programa de televisión. Opa. ¿Cómo se llama? Open Night. ¿Open Night? ¿Y de qué se trata? Es todo de modelaje, digamos, desfilan y todo eso. ¿Y vos lo conducís? ¿O sos notera? Soy locutora. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Y cómo arranca el programa? A ver, ¿hacés de cuenta? ¿Yo puedo ser un modelo y vos sos la conductora? Sí. Bueno. Hablamos siempre de distintos temas. Bueno, conducílo y yo aparezco. Bueno, buenas tardes. Hoy estamos en el programa de Martín. Bueno, Martín, por favor, ¿podés hacer un desfile hoy? Muy bien esa mirada, por Dios. Me encanta. Un aplauso. Y tengo un amigo que se llama Salchi, que es una salchicha animada. Acá está. Hola, ¿cómo andá? Hola, ¿cómo va? Bien, ¿y vos? Todo bien, quiero desfilar yo también. Quieres desfilar, ¿no? Sí. ¿Es la primera que vas a desfilar? No. Bueno, ¿lo presentás? Bueno, yo me quedo acá con vos. Ahí va. Salchi. Salchi. Bueno, ahora vamos. Tiene un hilo dental. Bueno, hoy vamos a presentar a Salchi con su hilo dental. Por favor, Salchi. I'm a survivor, I'm a chipero, I'm a chiquero. ¿Lo aplaudimos? Sí. Uy, 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 uy. Alejame a esto que me agarran, eh. ¿De visita en Argentina? Sí, ellos sí. Ah, bueno, pásenla lindo. ¿De dónde sos? Italia. Ah, pero yo te conozco a vos. Sí, yo son un regazzo. ¿Cómo te llamás? Ruggero. Ruggero, sí. ¿Sos actor? Sí. Muy bueno. Y músico también. Sí, cómo va. Te felicito, no te quiero molestar. Mi nombre es Martín. Chao, chao, Martín. Un beso. Chao, Ruggero. ¿Vos lo conocés? Yo son un regazzo. No, ¿te pregunto? Regazzo italiano. No quiero que hables en italiano, te pregunto si lo conocés a Ruggero, que acabamos de hablar. Ni idea. ¿Cómo te llamás? Juliano. ¿Tú eres italiano? ¿Tú ser italiano? No, 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 no. ¿De dónde sos? De Chile. ¿De Chile? ¿Y estás de visita o vivís acá? No, no, vivo hace 28 años acá. La rivalidad entre argentinos y chilenos me parece falsa. Absurda. A mí me encantan los chilenos. A mí también, porque soy chilero. Te presento un amigo que es una salchicha animada. No lo podés creer. Mirá lo que es esto, salchis. Hola, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Estamos todos locos los chilenos. Ya no entiendo nada. ¿Cómo le dicen la salchicha en Chile? Salchicha. Ah, ¿ves que somos hermanos, que no hay diferencia? Salchis, ¿le querés preguntar algo al amigo Juliano? Sí, una pregunta difícil. A ver. Molto difícil. A ver, ¿qué? Molto difícil. ¿El pisco, chileno o peruano? Me la jugué. Me la jugué. Ay, 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 ay. Si se pone picante, se pone que se pone picante. Sí, sí. ¿Chileno o peruano el pisco? El pisco, el pisco. El que más te gusta. El que más te gusta. El pisco que se hace en Chile es chileno. Sí. El pisco que se hace en Perú es peruano. ¿Y el mejor? ¿Y el mejor cuál es? El mejor es el Mistral de Chile. Ah, ahí está. 45 grados, etiqueta negra. Ah, se la mandaste a guardar a los peruanos acá, que se pudra. Vaya que hemos tomado malas decisiones, ¿eh? Pero como esta. Sí. Pero salimos un día de máximo calor. Sí. ¿Y? ¿Esto fue Martín Movilero? ¿Movilero? ¿Esto fue Martín Movilero con Salchi? No, no, pero te reíste. No me toque reír. Y es raro. Perdón, Salchi, ¿eh? ¡No pasa nada! Bueno, por ahí si está tu amiga, ¿te sentís más cómoda? No, estoy ok. Ok. Ah, vení, vení. Vení un segundo. Sí. ¿Así en este tono? ¿Serio? Sí. ¿Serio? Mirando a cámara. Bueno, dale. Salchi, vos estás... ¡No pasa nada! Dale. ¿Estás lista? Estoy muy lista. Bien, perfecto. Esto fue Martín Movilero con Salchi y espero que lo hayan disfrutado. Uy, esa salió excelente.